Dos empresas que prometen sacar chispas en los próximos años como nunca lo han hecho son Sony y Nintendo. Ellos desde hace años se pelean por el título de mejor empresa de videojuegos. Si pensamos, Sony ha hecho que de alguna u otra forma la popularidad de Nintendo y sus consolas disminuya, gracias al gran trabajo que han venido haciendo con sus consolas. Y con PlayStation 5, Sony buscará seguir afianzándose como el líder indiscutible del mundo de los videojuegos. Aunque claro, ahí estará Nintendo que como siempre no se dejará vencer tan fácilmente, y menos ahora que tienen una consola súper espectacular como Nintendo Switch, que gracias a ella han revivido y han tomado por decirlo de alguna manera un soplo de aire fresco, porque es que con Nintendo Wii U la empresa japonesa sufría demasiado, pero con Switch las cosas han mejorado bastante y según parece, seguirán mejorando de cara al futuro. Uno de los aspectos más importantes en el que se va a diferenciar PS5 con la revisión potente de Nintendo Switch es el hardware, aunque Nintendo Switch 2 sea mucho más potente que la original, se quedará lejos de la gran potencia, que se cree que tendrá PlayStation 5 que incluso se rumorea que será más potente que la próxima Xbox. Según los rumores, PS5 tendrá las siguientes características, su CPU se basará en la tercera generación de procesadores Ryzen 8 núcleos Zen 2 a 7 nanómetros, la GPU se basa en la arquitectura Navi y tiene como principal novedad la implementación de Ray Tracing en tiempo real. En cuanto a su sonido, la próxima consola de Sony contará con procesador de sonido 3D, que según Mark Cerny será muy diferente al de PS4. Si hablamos del almacenamiento, que es una parte muy importante, se dice que PS5 incluirá un disco duro de estado sólido, o SSD, que usará el nuevo estándar PCI Express 4.0. Mark Cerny probó el juego de Spider-Man en una PS4 Pro y en la supuesta PS5. La primera tardó unos 15 segundos en cargar un viaje rápido y la segunda 0.8. Impresionante, ¿no? Por último tenemos la resolución. Por lo visto, la próxima consola de Sony será compatible con nada más y nada menos que la resolución 8K. Y si es así, es más que obvio que podrá correr los juegos a 4K de forma nativa sin problemas. Además de que la retrocompatibilidad también hará acto de presencia. Como vieron, son unas características muy respetables. Y si hablamos de las de Nintendo Switch 2, se dice que contará con una versión actualizada de su procesador NVIDIA TG X1 y contará con hasta 8 GB de memoria RAM. La pantalla es lo que podría tener una actualización mayor, pasando a integrar un panel de mayor calidad y más próximo al que llevan los smartphones actualmente. Así tendríamos una Nintendo Switch 2 más delgada, más eficiente y más brillante. Sin duda, las características de la Nintendo Switch más potente serían muy pobres en comparación a las de Sony y su PS5. Pero bueno, Nintendo es una empresa que está enfocada a otro tipo de público y es por eso que no se enfocan tanto en la potencia. En este rango, gana claramente a PlayStation 5. Si quieres una consola potente, deberás comprar la consola de Sony sí o sí. De lo contrario, Nintendo Switch 2 debe ser una consola más que ideal para ti. Seguiremos en esta ocasión con el diseño. Como están viendo, el diseño de las consolas de Sony son tradicionalmente muy bonitos. Y con PlayStation 5 no debe ser diferente. Aunque todavía no hay imágenes oficiales sobre el diseño de PC 5, los renders hechos por fans y desarrolladores nos dan una pequeña muestra sobre a dónde diría Sony con el diseño de su próxima consola. Por ejemplo, ahí están viendo un render hecho por un artista que imagina cómo podría ser el diseño final de PlayStation 5. Y hasta imagina cómo podría ser el mando de esa consola que sin duda lo tendrá muy complicado para superar el de PlayStation 4, que sinceramente es espectacular. Si hablamos de Nintendo, tampoco han salido imágenes oficiales sobre el diseño de la revisión de Nintendo Switch, pero no creo que se vaya a alejar demasiado de la Switch original. Aunque si pensamos, Nintendo debería ir a por todas con esa consola y ofrecernos un diseño y características muy alejadas al de la Switch original. Y si se enfocan en ello, seguramente estaremos ante uno de los mejores diseños entre las consolas de la próxima generación. Y tú, ¿qué piensas sobre los posibles diseños de Nintendo Switch 2 y PlayStation 5? Me gustaría que me digan en los comentarios lo que ustedes piensan. Seguiremos con el precio Claramente este será uno de los puntos más importantes al momento de elegir una consola o la otra. Como hacer una consola más reciente y que está estrenando una generación, PlayStation 5 debe ser la más cara sobrepasando los 400-500 dólares. Y cuidado, digo cuidado porque el precio de la consola también dependerá de la estrategia de Sony con relación a ella. Estrategia que será un factor muy importante en el futuro de la consola y de la cual dependerá la elección de muchos usuarios con una consola en la próxima generación de consolas. Y Nintendo, claro que nos ofrecerá una Nintendo Switch 2 con un precio bastante cómodo, en comparación al de PlayStation 5. Específicamente se espera que sea superior al de la Switch original, que fue de unos 300 dólares. De esa manera Nintendo tendría tres consolas con precios diferentes. Nintendo Switch 2 o Pro, la Nintendo Switch Normal y Nintendo Switch Lite. Así el público verá cuál le conviene más y Nintendo no tendrá que preocuparse por lanzar una nueva consola hasta después de mucho tiempo. Vamos a pasar directamente a los videojuegos. Tanto Sony como Nintendo tienen un catálogo de videojuegos muy diferentes entre sí. Y como ya saben, recientemente Sony anunció que con PlayStation 5 echarán a un lado los jugadores casuales. Lo que quiere decir que esa clase de jugadores para Sony no tendrán cabida en PlayStation 5. Y es cuando aparece Nintendo Switch 2, consola perfecta para todo tipo de jugadores, ya sea hardcore o casuales. Al final, tú serás quien decida con cuál de las dos te quedas. Pero si hablamos de videojuegos en sí, esto va por gustos. Mientras que los juegos de PlayStation 5 no se han anunciado, Nintendo Switch goce de una gran cantidad de maravillas triple A. Tales como Mario Kart 8 Deluxe, Mario Rabbids, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Super Mario Maker 2, ARG, Mortal Kombat 11 y los que faltan por llegar. Y claro que puede suceder que Nintendo Switch 2 tenga juegos exclusivos, debido a la gran potencia que se cree que tendrá. PlayStation 5 claro que tendrá muy buenos juegos. Y lo mejor de todo es que será retrocompatible con PlayStation 4. Lo que hace que las cosas se igualen y lo que hace que PlayStation 5 esté un pelín por encima de la consola de Nintendo. Aunque claro, Nintendo Switch, como ya les mencioné, cuenta con muchísimos juegosos triples espectaculares. Por lo que cuando PS5 ya esté a la venta, tú serás quien decida si elegir la consola de Nintendo o la de Sony. Solo debes tener en cuenta las novedades de cada consola y el precio, para que al final sepas cuál elegir. En esta ocasión toca el turno de hablar de los mandos. Nintendo Switch 2 debe tener unos mandos parecidos a los dos de Switch. Y sinceramente no creo que cambie mucho debido a que es una revisión. Y si lo hacen me sorprendería bastante. Así que vamos a enfocarnos en hablar de los Joy-Con de Nintendo Switch. Como ya saben, estos fueron y siguen siendo toda una revolución en la industria. Son desmontables ya que tienen dos partes independientes y complementarias. Se pegan a la pantalla si se juegan en el modo portátil. La batería dura más o menos 20 horas. Y una de sus características más importantes es la vibración HD, que ya todos conocen. Y que está de más contarles. Hablar de los mandos de la marca PlayStation es hablar de calidad. Y esta vez espera que Sony nos ofrezca unos mandos muy diferentes con PlayStation 5, con respecto a PS4. Como ya saben, Sony hizo un excelente trabajo con los mandos de PS4. Pero con PS5 se espera un gran cambio. Por el momento no hay imágenes oficiales del mando de la próxima consola de Sony. Pero con los diferentes renders o diseños hechos por fans, podemos darnos cuenta de que si nos llevamos de eso, bueno, Sony irá en serio con el mando de su próxima consola, siendo más cómodo que el de PS4 y añadiendo más funcionalidades y características. De momento no se puede decir cuál de los dos mandos es mejor, si el que tiene Nintendo Switch o el que tendrá PlayStation 5, ya que el de PS5 no se ha anunciado oficialmente y mucho menos el de Switch 2. Y ustedes, ¿cómo creen que será el mando de PS5? Les sacará mucha ventaja al mando de Switch 2. Ahora pasamos a la conclusión. Sé que me faltaron más cosas por hablar, pero si sigo, este video se haría muy largo. Debes ver cuando las dos estén disponibles que te atrae más de cada consola. Evidentemente, como PlayStation 5 será una consola de nueva generación a diferencia de Switch 2, que será una revisión, te atraerá más. De todas formas, las dos merecerá muchísimo la pena. Incluso, si te lo puedes permitir, hasta podrías tenerlas las dos al mismo tiempo, debido a que cada una es, por decirlo de alguna manera, un complemento de la otra, debido a que son consolas diferentes, con juegos muy diferentes. ¡Eso es todo amigos! Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. ¡Adiós!